6% más. Claro, y se dice que no es el último aumento porque en octubre vendrá otro. Ya se incrementó en un 7% la nafta y el gasoil casi en un 6%. Quizás sea el momento de ir dejando el auto en casa y buscar otras alternativas. Moverse en colectivo o caminando o en bicicleta. No es malo, ¿no? Bueno, estos nuevos valores estarán vigentes durante el tercer trimestre de este año en línea con el acuerdo firmado el 9 de enero pasado por el gobierno con refinadores y productores para alcanzar la paridad de los precios entre el mercado local y el internacional. La suba del dólar fue uno de los principales factores del ajuste. Con el nuevo aumento no viene mal saber cómo no dilapidar nuestro dinero cuando estamos arriba de un vehículo. Desde ayer se actualizaron todos los precios de las naftas en las diferentes estaciones de servicio del país. Los consumidores van a pagar el litro de nafta un peso cincuenta más cariño. Impacta al principio, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse y la necesidad de moverse en vehículo. ¿De cuánto estamos hablando? Y la nafta subió un 7% y el diésel un 5,5 aproximadamente. ¿Cuál es la respuesta de la gente a la hora de cargar? Y al principio se sorprende, se queja, pone muchas excusas contra el gobierno, todo eso, pero bueno, después lamentablemente la gente se tiene que mover y es constantemente el uso diario, así que bueno, el consumo está. Y bueno, ¿qué va a ser? Suben, hay que afrontar y bueno, no tengo más que decir eso, no es que esté resignada, pero bueno, es parte de nuestra vida los aumentos y bueno, obviamente que esto impactará en mi economía, especialmente en mi economía personal, pero bueno, trataré de ver cómo llevo todo esto. Estamos muy mal, estamos muy mal. Igual hay que cargar todo, porque si o si tienen que moverte con la nafta y siquiera... ¿Se hace para seguir? ¿Esto va a afectar seguramente en la economía? ¿Se va a notar? Y capaz que sí un poco, capaz que sí un poco, pero igual, sin nata no te mueves, tenés que ir a trabajar, hacer el encargo, ir a todos lados.